hoy mi esposa cumpleaños y pues la verdad he pasado muchísimo en algo muy simple ahorita le compré unos globos que decían happy birthday y ahorita cuando quise salir se me fueron los globos y ahora tengo las rosas hay aparte de esos números que batallé como tres días para buscarlos porque pues estaba el 2 el 3 y pues ya por fin los conseguí y mi intención era que le pusiera helium para que flotaran pero no me lo hicieron poner me dijeron que estaban muy chiquitos que no flotaban y pues miren pero pues así vamos a ver qué improviso ahorita porque de suerte tengo tengo esto que los voy a amarrar a ver qué hago para qué no será tan pobrecito ahí luego le ponemos un regalo que ahorita veremos qué es bueno a miren vamos a ver esa reacción de michelle buenos días hoy es mi cumpleaños buenos días solecito ay se alcancé a terminar el buenos días solecito porque tengo la memoria llena y tuve que borrar unas cosas a ver qué tanto puedo seguir grabando porque pues porque no tengo memoria y no he pasado las cosas a la computadora lo bueno que ahorita solamente ah les tengo que avisar hoy es mi cumpleaños y vamos a ir a comer es lo único que vamos a hacer hoy porque hoy es miércoles 23 de octubre y hasta el sábado es cuando vamos a ir al boliche pero pues hoy es mi cumpleaños así que hoy vamos solamente vamos a ir a comer y de ahí ya nos vamos a regresar para la casa porque pues hoy juega el equipo de básquetbol de alex y pues lo quiere ver y pues eso es todo lo queremos ver ya somos dos lo queremos ver tres tres así que pues me los llevo conmigo para que festejen conmigo mi cumpleaños y solamente vamos a ir a comer y pues a ver qué me pido así que allá les estoy enseñando ojalá y pueda grabar bien si no pues voy a tener que seguir grabando con el celular pero ya que llegue yo a la casa ay está enfermito ya que llegue yo a la casa les voy a mostrar bien qué fue lo que me regaló el alex el alex grabó pero creo que no sale bien así que me regaló y se los voy a enseñar de hecho aquí está la caja porque ahí está la caja dejó la caja porque no cabía dentro de la bolsa de regalo y pues ya llegando yo a la casa yo les muestro y pues ya llegando a la casa pues meto todo a la paso toda la compu y pues problema solucionado ¿a poco no me veo muy bonita? hermosa y el alexa el alexa también ay cuchita que guapo te decía hombre que apoyo que mejor regalo que mejor regalo que ves este semejante monumento yo para qué quiero más si tengo a este bebita más hermoso tan bonito que me despertó con un beso bueno no me despertó con un beso yo me hice la dormida para que se volviera a dormir y lo estaba viendo así como que así como que con los ojos ahí medio medio abiertos y nomás se me quedaba viendo y me decía y yo y así y yo nomás lo estaba viendo y no sé ya me da un besote y yo ay pues ya me desperté y ya se fue de feliz ya sabe que a veces me despierta con besos porque a veces cuando sí estoy dormida de verdad así me despierta sí mi amor porque es un bebé muy tierno sí cuando quiere y cuando no me agarra golpes bueno pues ya ya llegando allá les enseño a ver qué pido a ver qué pasa bueno pues no 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 vamos y más y Gracias por ver el video. 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 Y pedí, a mí me encanta, me encanta la papa y pues el puré de papa y pedí. Gracias por ver el video. 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 Y Pues vean Le voy a dar chichi Aunque ya me lo he pegado como 3 veces Pero sigue siempre Ya amor No les enseño Todo tirado Ya mi amor Te grabé Te grabé Miren que bonita Mi roja que chichoy bonita De su mamá Miren ya Les corté Pues no sé como se llame Lo que dice que le debes de cortar Y Les eché agüita Su polvito que viene ahí Y de hecho en cuanto las puse Así como que se empezaban a abrir más Bien bonitas Y las había puesto en un florero Transparente pero como que estaban Aplastadas Y pues quise que Que respiraran Y pero miren Que bonitas Y nosotras Pues ya hace rato que llegamos Nos pusimos la La camisa Y sorprendentemente Van ganando Yo creo que si sirvió que le rezaran a los santitos Ah porque no les dije No les dije Y ya no está Voy a ver si les pongo una foto De cuando me desperté Lo que encontré yo Eso es serio Les voy a poner una foto aquí Y ya me dicen Que opinan de eso O sea que como que Según él lo dice De broma Pero Bueno Ahí está Tengo que lucerar ¿A cuánto está? Ah van a eso Ah en eso están Van ganando Los Sons Ay Es el primer juego de temporada ¿No? Es el primer juego de la temporada Y después siquiera no hicimos nada Nos vinimos para acá Y al sábado Vamos a ir al boliche Voy a ver si este vlog Es lo suficientemente largo para Ay perdón Es lo suficientemente largo Para que Largo para que sea un vlog Si no Lo estaré Ajá Lo estaré juntando con el boliche Pero creo que si va a ser Lo suficientemente largo Porque de todas maneras No me gusta a mí Hacerlos así muy largos Entonces aquí ya Ya voy a despedir el vlog Así que muchas gracias Por acompañarme En este día que es especial para mí Porque a mí me gusta mucho El día de mi cumpleaños O sea Me gusta mucho Y Me gusta pero pasármela A gusto Y así Ya cambié de mentalidad A como antes lo miraba A como ahora lo miro Ya cambié muchísimo de mentalidad Y pues trato como que De que Inculcárselo igual a Alex Alex antes era así como Bien amargado con su cumpleaños De hecho Es muy amargado con su cumpleaños Pero yo como que lo he tratado De hacerlo como que Como que Sea un día especial Que Que compartimos Compartamos Pues momentos así En familia Y hacérselo ver especial Porque desde que nosotros Somos novios Trato de Digo en su cumpleaños De hacerle Cosas especiales Que se siente importante Y es algo Y es algo que quiero Inculcar tanto Como para Para la Alex O para Para Pero cuando tengamos Más hijos Y que sea importante Para nosotros Para nosotros Como familia Con cada uno De los integrantes Cuando su cumpleaños Hacerse lo bonito Que se sientan importantes Que sea algo de nosotros Así que pues ya Así que ya Aquí ya voy a despedir Este vlog Y pues como les digo Muchas gracias Por haberme Para haber Ha estado conmigo Por haberme acompañado De lo poquito Que Grabé Porque pues No hice mucho Y agradezco A las personas Que siguen viendo Estos vlogs Y los que Por primera vez Están viendo este vlog Los invito A que se queden En este canal Y que nos vean crecer Porque Esto es un sueño Para mí Y es como que Yo no lo veo Como que Mucha gente Yo pienso que lo mira Como negocio Y yo no lo miro Como negocio Sino Como algo divertido Algo que me gusta hacer Me gusta agarrar la cámara Me gusta grabarme Me gusta que quede guardado En nuestros momentos Como familia Y si llegamos A muchos suscriptores Que bonito Y si no Pues ahí se quedan Los videos Y para mí O sea No es como un trabajo Echado a la basura Ni nada de eso Porque es algo Que yo disfruto No lo hago Con un afán De que Ay Quiero suscriptores Quiero suscriptores La verdad es que Así que Con los poquitos Que somos Y con los poquitos Que miren los videos Y así sea Una persona Que mire mi video Para mí Es lo mejor Me estoy agradecida Con eso Así que Pues si te gustó Este video Pues te invito A que Que te suscribas Y ya Te quedes en este canal Y seas parte De esta Pequeñita familia Así que Les mandamos Muchos Besos y abachos Adiós